Música ¿Qué tal Transfans? Esto es Trooper y les doy la bienvenida a un nuevo video review En esta ocasión les traigo a Soundwave de la línea Transformers Generations Fan Force Cybertron, clase Voyager Así es señores Como vemos pues ahora nos trae Hasbro una nueva representación de Soundwave Y crecida y aumentada Es bastante... ¿Cómo se dice? Voluminoso Es básicamente el mismo diseño de su antecesor Del clase Deluxe Y pues con algunas características nuevas que le dan ese plus a esta figura No solo el ser este... Grande y ya Tenía un detallito aquí de las llantas Rosa un poco en la parte de abajo Este... Pero parece ser que es por las llantas de aquí atrás Bueno... Este es un detalle... Este es un detalle que no me convence... No me gusta mucho... Bueno... Vamos a verlo... Bueno... Vamos a verlo de cerca En este modo Sus llantas son traslúcidas en color morado Ahí vemos algunos detalles de pintura Ligerillos Acá pues... Apenas se alcanza a ver su... Sus símbolos de escéptico Está bastante grande Tendría que ser un bojo Bueno... Tiene aquí su... 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 Cañón... Su arma de cañón múltiple Esta vamos a poner por un lado Sabemos que vienen... Ahora sus... A sus guerreros Laserbeak Ravage y demás Estos los puede... En modo vehículo los puede lanzar Vamos a ver cómo nos va Vamos a abrir la compuerta Y ya que lo tenemos ahí abajo Empujamos Tiene precisamente esta muesca que está aquí Para hacer el movimiento Se supone que... Echamos para afuera Echamos para afuera Se cayó al suelo Y... Me hubiera gustado que se transformara En la mesa Pero bueno Se transformó Y de cabeza No estoy muy convencido Del modo... Del modo disco Me hubiera gustado Bueno... Están bien Están bien los modos discos Parecen discos de hockey Y pues tienen aquí un mecanismo Que los hace transformarse solos Ahí está Lo ideal sería que al salir del pecho de Sunwheel Cayeran y se transformaran Pero es un detallito que no está al 100 Vamos a ver a Laserbeak Ahí tenemos algunos detallitos De paneles De paneles Vamos a ver si se ve la cámara La luz Necesito luz Ahí más o menos se ve Ahí está más o menos No tiene detalles de pintura Más que los que se alcanzan a ver a simple vista Y pues la transformación de él Es muy sencilla Vamos a dejarlo por un lado Por un momento Vamos a regresar con Soundwave Este... Este es una característica Que... Falto pulirse A mi... A mi ver Este... Ah... Quédate ahí Está muy padre Está muy bonito Eh... Vamos a verlo en comparación de tamaños Con Ultra Magnus Por ejemplo Este molde ya lo tiene Ya lo... Muchos ya lo deben de tener Así que se van a poder dar cuenta De qué tamaño tiene en relación con Optimus ¿Sí? Y vemos que es bastante grandecito Ok Vamos a... A proceder con la transformada ¿Sí? Dije transformada Me suena a... Transformers armada Transformers transformada Ok Ah... Vamos... Lo primero que vamos a hacer es bajar esta De aquí Que no nos estorbe Eh... Bueno, esto es relevante Ok La pieza... Esta la vamos a mover hacia adelante Y vamos a separar de aquí Dije vamos a separar de aquí Eso Lo que son Esto que van a formar parte de las piernas Ahí se pueden dar cuenta que trae articulaciones de... De matraca La matraca... La matraca... La matraca... La matraca... Giramos estas piezas Y ya tenemos formadas las piernas Ahora... Esto que es de parte de la cintura La movemos hacia abajo Hasta que ambole con unas... Muescas ahí abajo Ok Cada vez me está faltando Más altura en esta cámara Así que... Vamos a levantar Vamos por acá Sí Como por aquí está bien Ok Vamos a seguir transformando Tengo demasiado cerca la cámara Ah... Como era Ah sí Estos Se levantan hacia atrás Y vamos a levantar más la cámara Ahí está Ahora vamos a bajar Si mal nos recono Estos se echan hacia atrás La matraca... La matraca... Ok Este vamos a echarlo hacia atrás Todo, 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 todo Ahí Y lo ponemos en este ángulo De modo que Lo regresamos Y... ¿Ven esta guía que está aquí? Ah bueno Pues se mueve De modo que Queda De esta manera Eh... Las piezas de aquí Se levantan Revelando la cabeza de Soundwave Y aquí vamos a mover hacia abajo Subir Giramos Damos vuelta a este panel Otra vez Ahora del otro lado Bajamos Subimos Damos vuelta a este otro panel De este otro lado Porque siempre se hace lo mismo Del otro lado Eh... Qué raro Este... Esta pieza de aquí Que queda en la espalda Pues podemos Meterla De esta manera Eh... Giramos los brazos Los antebrazos Y de aquí Vamos a jalar con el dedo Con la uña Con lo que pueda Y la mano Ven acá Ven acá Ahí está Y sale la mano De esta manera La mano de aquí Es diferente Es... Sale más fácil Está moldeada De otra manera Ahí tiene Parece que le dieron ganas De ir al baño Eh... Ya Ok Ahí lo tenemos Finalmente Tomamos su arma Y la ponemos Aquí Característico de Sunwave ¿Cómo lo ven? Está bonito, ¿no? No estoy dejando verles No les estoy dejando ver La cara Parece No es que les esté viendo la cara Más bien No les dejé ver la cara Ahí está Eh... El instructivo Eh... Dice que para regresarlo A modo vehículo Lo primero que tenemos que hacer Es... ¿Dónde está? Contemplenlo Mientras Ya tenía Apartado aquí Esa mugre Contemplen a Sunwave En su esplendor Cibertroniano Ay... Morfín Cómo te odio Sí me pueden esperar ¿Verdad? No, no sé No se nota No se... No se agüitan Oigan Oigan Me robaron un cuadro Del instructivo Ah, ya lo vi Ok El instructivo dice El instructivo dice Que Para transformarlo Pues le quitemos La... El arma del hombro Y le quitemos El arma de la mano Y yo digo ¿Cuál arma de la mano? Este cuate Solo viene Con un arma Que es la del hombro No sé por qué Pero no viene Ningún arma extra Y... En la caja En la caja También muestra A Sunwave Con un arma Que es parecida A la de Optimus Y pues resulta Que no No viene Ningún arma Extra Así que Hasbro Nos debes Un arma A ver si Se la pones A Sunblaster Y ya Que traiga Dos armas Y ya Nos... Eh... Nos reparas El daño Digo Estamos pagando Por dos armas ¿No? Bueno Yo no pagué Por dos armas Pero bueno Este... Vamos a compararlo En tamaño Con un Voyager Con un... Eh... Quise decir Vamos a compararlo A comparar el tamaño Con un Deluxe Vamos a compararlo Con Ultra Magnus Y vemos Y vemos que es Bastante grande Este cuate Eh... Algo que me gusta Es que El esquema De... El azul Es igual que El Soundwave G1 Eh... Me gustó Ese detallito Eh... La... La cara También es Muy parecida Pero lo que es El color Es muy 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 parecido Al G1 Eh... Articulaciones Pues brazos Pueden girar Completamente Eh... También los antebrazos Los puede girar De esta manera Eh... Las manos Pues tienen Articulación Que es parte De la transformación De esta manera Eh... También puede Rotar las muñecas Ya No tiene movimiento En la cintura Eh... Las piernas Pues las puede levantar Bastante bien Y casi siempre Estas Estas Eh... Articulaciones Que pasan a ser Parte de la transformación Salen muy bien Eh... Con mucho rango De movilidad Eh... Antepiernas Pueden moverlos Bastante Los pies Eh... También los puede Subir y bajar Nada más La cabeza La puede girar También No... No está en un Ball joint Solo... Solamente la gira La gira Por todo México Estados Unidos Y Canadá Eh... Y... Me gustó mucho El light Piping ¿Cómo se diera? La pipa de luz Eh... Se ve Ahí está Ahí se alcanza A ver Soundwave Vamos a cubrirle Aquí arriba Se le alcanza A ver su Su carita De Kellogg's Iluminada Está chido ¿No? Bueno ¿A poco no está bonito? Yo sí me lo compro Deberían de hacer Lo mismo Ustedes Ok Ahm Uno de los De las características Que trae Pues Ya sabemos Que es almacenar Los discos Eh... Robotizados Ahm No queda Exactamente Vaya Queda muy duro La... El poderlo meter Eh... Para eso Pues presionamos El botón A las de acá Esto lo podemos Echar hacia atrás Lo único malo Es esto ¿No? Que la... La característica Para poderlos meter Pues provoca que Se vaya para atrás Toda la espalda Eh... Van a poderlos almacenar Ahí dentro Ah... Puede entrar bien A la primera Pero ya de ahí En adelante Cuesta trabajo Ahí está Entonces Tiene espacio Como para otros Dos discos Parece Uno más No sé Sí Uno más Uno más Ahí está Entonces Se supone Que Se supone que Que Soundwave Puede Apretar su botón Y luego Tiene que pujar Como cuando va al baño Para que salga el disco Ahí Así como estoy pujando yo Y con mucho miedo Se supone que Sale Y cuando cae Debe transformarse Ahí A ver Bótalo Bótalo Ya se atoró De abajo Salió Hecho Un bólido Y miren No se transformó Es un albur El que salga Está transformado Pienso que La manera correcta De transformarse Es que adentro Mismo Se desasegure Lo que Lo mantiene En modo disco Y aunque pongamos El disco Hacia adentro Donde la placa Esta Pueda presionar El botón No lo hace Se supone Que se espera Que al momento De caer Pues se transforme Pero Es una Característica Que no No está muy bien Implementada Eh Ahí lo tenemos En All his mighty O sea Así como No tiene algo Donde sostenerse De ahí Pero bueno Podemos ponerlo aquí Este no se cae Como el Como el G1 Que Que trate de mostrar Bueno Pues ahí lo tenemos Señores Eh Es una figura Realmente recomendable Está Muy bonita No se van a arrepentir Eh Aunque Sea un Voyager Y no nos hayan dado A un A un Megatron O un Optimus Voyager De esta línea Siento que Lo van a terminar Haciendo No lo se Pero bueno Eh Yo creo que Lo que hacía falta Es que Salieran Eh Los personajes Pequeños De Soundwave Por eso tuvieron Que hacerlo Así de grande ¿No? Bueno Eh Es todo por el momento Gracias Nos vemos en el Próximo review Este fue Trooper Y este fue Soundwave De la línea Transformers Generations Fall of Cybertron Nos vemos en la próxima Cuídense Bye Pero antes de irnos Me acabo de dar cuenta De un detallito Que no Que había visto Pero no había Caído en cuenta De eso Aquí en el pecho Eh Si nosotros Separamos un poco Esta pieza Vemos que ahí abajo Tiene unos Tiene un detalle Ahí pintado En este Pues en color Metálico ¿Sí? Bueno Tiene dos círculos A los lados Eh Si nosotros Cerramos Aquí el Pecho Vemos que se Alcanzan a ver Allí Pienso yo Que lo hicieron De la manera En que pareciera El cassette De G1 Y si es así Se me hace Un muy bonito Detalle Y pues es todo Si Espero que Que les guste Esta figura Otra cosa Pues que lo tenemos Ahí en un modo No oficial De De equipo de sonido Con unos Buffers Bastante potentes Tanto que hasta Giran Cuando Cuando están Pum 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 Este Ahí lo Ahí lo Ya que la tengan La figura Pues ahí lo Este Lo experimentan Lo mismo Se trató de hacer Con el Soundwave Eh Deluxe Y pues No está nada mal Eh Creo que por ahí Algo así Y por ahí va El asunto No recuerdo Si van estas Más este Adentro Pero bueno Es la idea Y pues se ve Padre Si parece un equipo De sonido Poco no Bueno Ahora si Nos vemos En la próxima Chao Si van No recuerdo ¡Gracias por ver!